El asambleísta tiene punto de información, el asambleísta Carlos Viteri. Muchas gracias, presidente. Existe un principio internacionalmente aplicado que se llama la responsabilidad común y diferenciada. Es decir, los países que emiten CO2, pues todos son responsables, pero no es lo mismo las emisiones de Ecuador que los Estados Unidos. De la misma manera es un principio aplicable en el tratamiento de estos temas. Y en ese sentido, todos sabemos, veamos las informaciones técnicas, que los vehículos 4x4, los de mayor cilindraje, los de alta gama, son los mayores contaminantes. No me digan que Salvador Uxcha va con su Toyota Stout llevando su hielito o que mi tío que vive hace 40 años en la manga del cura lleva su cacao o su maíz en un Land Cruiser. No, señores, no manipulemos. Son una minoría los que tienen autos de alta gama. Ahora, estudiemos quiénes a nivel campesino, de acuerdo a los números, son sujetos de remisión, pero en pretexto de ello vamos a perdonar a los que realmente tienen capacidad de pago y usan vehículos de alta gama. Por otro lado, pues... Un minuto, asambleísta. Por otro lado, muchas gracias, presidente. Por otro lado, les invito al asambleísta, a los dos asambleístas que me han aludido, Callejas y Azuero, lean el artículo 407 de lo que dice respecto de la declaración de interés nacional. En esa base, el pleno de la asamblea, el pleno de la asamblea aprobó la declaración de interés nacional de la explotación de los bloques 41 y... 31 y 43. No, Carlos Zupiteri, el pleno de la asamblea. Lean la constitución, no hablen por hablar. Y si hay que hablar de traición al pueblo, pues recordemos, pues, aquellos acuerdos extrajudiciales con la Texaco en base al cual el prefecto Azuero se comprometió a no seguir ningún tipo de reclamo, ningún tipo de reclamo, ni a Texaco o Chevron, ni a sus subsidiarias por la contaminación y la destrucción, el crimen en la Amazonía. Eso el pueblo de Sucumbias no se olvida. Y por otro lado, tampoco olvidemos, pues, el atentado que sufrió... Terminó su tiempo, señora asambleísta. El atentado a su vida que sufrió el prefecto Bermeo. Atentado criminal. Vayamos a esos temas.